Perdón, 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 señorita Es en serio, Isaías Fue un accidente, no te preocupes Tú tápate Creo que ya es momento de hablar, ¿no? Has estado evadiendo el tema durante mucho tiempo No sé qué quieres escuchar, no sé qué quieres que te invente Pero ya me cansé, estoy harto de que siempre es la misma Pues es que nunca sabes nada, Isaías Siempre me tratas como una loca dramática y no es así Otra vez, Mariana ¿Otra vez? Tienes todo el día con esa actitud Te he preguntado mil y un veces qué tienes Y no me contestas, adivino no soy Pues, ¿qué querías que te dijera? Si ya me di cuenta que siempre es prioridad tu trabajo Siempre tienes tiempo para tus trabajadores Para tus clientes, para tus amigos Hasta para las mujeres de la calle Pero para mí nunca No empieces, Mariana No empieces, por favor ¿Ves? Siempre tomas la misma actitud Desde que nos casamos las cosas han cambiado muchísimo Y la verdad, yo ya no estoy cansando de todo esto Pues yo también ya estoy cansado Estoy cansado de tantas peleas sin sentido contigo todo el tiempo No sé de dónde sacas que no me importas, Mariana Pero todas las cosas que hago es por tu bien Y por nuestro bien ¿Sabes qué? Ya estoy harta Yo mejor me quedo aquí ¿Estás loca? No te vas a quedar aquí Súbete al coche No me voy a subir No me digas que... ¡Que te subas al coche, Mariana! ¡Déjate de niñerías! No son niñerías, Isaías Lo que pasa es que nunca haces el mínimo esfuerzo por entenderme Así que yo mejor me quedo aquí ¡No! Entiéndeme tú y súbete al coche Que no, no me digas qué hacer Tranquila, de seguro... De seguro se va a arrepentir Y nos vamos a ir los dos juntos Ya me cansé Ya no le hice nada Si se quiere quedar aquí, que aquí se quede ¡Ey! ¡No! ¡Espera! No puedo más No debí dejarla ahí Pero es que también Si yo cedo Ella nunca se va a dar cuenta De esa actitud tan infantil Que tiene a veces Voy a llamarla Hola Amor Pensé que no contestarías ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Estás segura? Te escucho extraña ¿Dónde estás? Amor, ven Ya no quiero discutir Yo tampoco ¿Estás donde te dejé? No Estoy... Estoy en mi lugar favorito Necesitaba caminar un poco Bueno Ay, qué raro ¿Te está gustando el video? No olvides darle like Y suscribirte Eso nos ayudaría mucho Para seguir haciendo Este contenido para ti Amor ¿Qué haces aquí? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Necesitaba un minuto de paz Y por eso vine aquí Bueno Lo importante es que estás bien Tú sabes por qué Este es mi lugar favorito ¿Verdad? Aquí fue nuestro primer beso ¿Lo recuerdas? Claro, amor ¿Cómo voy a olvidar eso? Sí Y Desde ese primer beso Yo Me di cuenta que tú eres El hombre de mi vida El amor de mi vida Y Tú eres el amor de mi vida Y dijiste Que íbamos a estar juntos Eternamente Hasta que estuviéramos viejitos Si lo recuerdas ¿Verdad? Claro que sí Después de eso Te llevé a casa Te hice la cena Que por cierto Me mentiste Dijiste que habías Probado la mejor Pasta del mundo Pero me había quedado Saladísima Y claro Claro que quiero estar contigo Hasta viejitos Hasta que conozcamos A nuestros nietos Hasta que tengamos Esa casa en el campo Que tanto quieres Isaias Muchas gracias Gracias por Los besos Por los abrazos Por las palabras bonitas Por Todos los momentos Que compartimos juntos Siempre los voy a tener Aquí en mi corazón Y Quiero que sepas Que tú eres Mi amor eterno Ya basta ¿Sí? Me vas a hacer llorar Y no me gusta ¿Por qué no vamos Por una de esas nieves Que son tus favoritas? Una última cosa Por favor Ok ¿Me darías un beso? ¿Un beso? No No No, pero durante Toda nuestra vida Te voy a dar Millones de besos Y te los voy a repartir Todos los días De tu vida Aunque por mí Te daba Todos hoy mismo Perdón Qué inoportuno ¿No? Es mi mamá Sí mamá ¿Qué pasó? Dime Hijo ¿Dónde estás? Ah Ahorita estoy muy ocupado Mamá ¿Qué te parece Si te hablo en unos minutos? Hijo Necesito decirte algo Pero lo tienes que tomar Con calma Mamá Me estás preocupando Un poco Dime qué pasó Es Marían Marían está Marían está aquí Conmigo Estamos bien No hijo Marían está muerta La atropellaron Me acaban de llamar Te estuvieron llamando Pero no te podían alcanzar Para mi Dime debajo Quiero Firm Highway Hasta tu Más Lo robo No, 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 no. No, 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 no. No, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos nuestros planes, los besos que te tenía que dar, toda nuestra vida juntos, mi amor. No, por favor, no. No, María. No, María. Hola, soy María. Hola, soy Isaías. Esperamos que les haya gustado mucho este video. No olviden compartirlo en todos sus grupos de WhatsApp y en sus redes sociales. Si les gustó, no olviden dejar su comentario y darle like al video. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones para todo el nuevo contenido. Adiós.